Ay, yo voy a la acaupacar Ay, para dejarnos comparte Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no ¿Qué pasa? ¡Solo, por favor! ¡Ay, no, no! ¡Papá! ¡Ay, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 no ah 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 ¿Puedo ver que venga? Enfim a mi abu, ¿no? Voz amigos, me oí. Vola a mi abu. Vola a mi abu. Vola a mi abu. ¡Bolo! 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 ¡Aguanta tu! ¡Bolo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!